Hola amigos ya estamos aquí en un nuevo video y como pueden ver ya salió el nuevo evento de ficción justo apenas acaba de salir Acaba en 26 días lo que nos da aproximadamente un mes para poder jugar este pues si este evento vale ya como ven de entrada me están regalando 150 fichas y 100 fichas doradas Por lo tanto se podría decir que es algo positivo vamos a ver que es lo que nos depara el destino el día de hoy Vamos a colocar en entrega especial obviamente Y bueno al parecer aquí solo hay un cofrecito de 100 pero seguramente ahorita que me salga y entre No solo aparece uno que raro no y yo vi que había 150 fichas de las plateadas miren de hecho aquí están no Aquí están ya saben las mismas misiones de siempre consigue 1800 de valor para 50 de plata 300 por ganar victoria y 9500 por otras fichas de estas no Ahí está el video regular son ya también salió el oporte el apoyo orbital de hecho lo tengo por aquí Por aquí me había salido que le echara una prueba vamos a ver que hay por aquí revenan aquí no hay nada muy bien Operaciones vamos a ver bueno ya salió la operación sale en 6 minutos Vamos a esperar a ver que nos da esa operación que es la buena que robot nos va a regalar La gran respuesta yo estoy muy confiado de que sea de meter amigos para que ustedes le puedan meter grasa y pues les vaya bastante bien Pero hay que ver hay que ver porque luego así así pasa y puro pilincín no vamos a ver cómo nos va Y esta entrega especial que que pasó donde están la de 150 y pues bueno aquí en esta entrega especial te da el premio garantizado del Farnir Te da la pintura del Orochimaru te da la pintura del Farnir porque te da 5% más y tenemos al nuevo piloto que Farnir atraviesa los escudos Este piloto es muy bueno amigos de hecho es mucho mejor que la piloto pasada entonces aquellos que tengan a Farnir mucho mejor Natto Unit, Nuclear Amplifier y Magnetar, excelentes armas obviamente yo tengo tanto el Nitro Unit como el Nuclear Amplifier y son bastante bien El señor Manny te dan Horner a las 20 o sea estas son como armas de larga distancia Horner especial Dos oportunidades de ganar, no puede ser miren se viene lo gordo Dos oportunidades de ganar a Orochi, la edición especial de Orochi que sería Megalodon Orochi, Orochi normal Doscientas hinchas doradas, el señor Chell que ya nadie quiere a Chell y Magnetar ¿no? Y pues obviamente todos los componentes, este cofre es bueno pues está divertido, está divertido Nada malo viene de siempre lo que es regalado, vamos a abrir el primer cofre porque pues estas son llaves que te regalan A nosotros no nos importa eso y pues bueno nos salen componentes y oro, yo quiero el oro O sea prefiero el oro, perfecto, muy bien, 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 yo ya la verdad ya no quiero, de hecho ya casi tengo para sacar un arma de esas Y esto ya casi nada de sacarlo me parece, vamos por aquí ¿Dónde se? Ah aquí se veían los componentes y vámonos por aquí y de hecho miren naves, aquí ya están las naves nodrizas Pues pues creo que ahorita la mejor es la monarca, adquirir componentes de monarca pues solamente en los cofres O en las, a ver, vamos a ver aquí en el super cofre, no, solamente sería en los cofres Pues hay que esperar a que salga la ficha de doscientos ¿no? Aquí ya es lo que me gané, vamos a ver, vamos a ver de nuevo Naves nodrizas ¿no? Aquí ya hay componentes, a mí ya me dieron cien de esta nave nodriza Creo que, sí, creo que es una nave, no sé Y aquí está, miren aquí hay torretas que raro ¿no? para adquirir igual De los robots, vamos a ver, quiero enseñarle las armas Y aquí están, miren me faltan quinientos para sacar la horn, entonces ya prácticamente me falta nada ¿no? No ha salido el cofre que nos estruje que es el de plata Pero obviamente aquellos que van iniciando, que van empezando el juego Cualquier robot que les salga, excepto Shell, es bastante bueno ¿Por qué excepto Shell? Porque ya lo tuvimos en la, en la misión pasada ¿no? Y vamos a esperar que robot nos van a regalar Llegando al pase, que si es como siempre es, pues nos deberían de regalar uno Recargué la página, porque al parecer el wey era yo Ahí está la de ciento cincuenta, vamos a ver que hay en la de ciento cincuenta Bueno pues está obviamente como premio especial la nave monarca Que eventualmente haré un vídeo de cómo funcionan Las fichas de doscientos de oro, las llaves de congelación, las llaves de incineración Que, o bien, las de incineración son las mejores armas que hay hoy por hoy Entonces, pues yo creo que tanto estas dos armas son bastante buenas Este es un buen cofre, componentes y pues son bastante buenos Realmente van bastante bien, te aseguran en escotcher, te dan por ahí una nave Y pues, un poco más ¿no? Te dan las tres nuevas naves, las armas de hielo, las armas de explosión Que son bastante buenas Y las componentes para las tres tipos de naves En una se te dan directamente la nave, que pues va bastante bien Y las fichas doradas, vamos a abrir este cofre a ver que nos dan Obviamente puro pilín, pero, oigan, son gratis O sea, tampoco hay que ponerlos exigentes Entonces ahí está, oportunidad de ganar un encinector Y pues, componentes, yo la verdad me da igual Vamos a darle en el centro y ganamos el incinerator Pues bueno, al menos ya tenemos un arma más Perfecto, le damos tachecito Y pues bueno, en donde está lo suculento es en el de 200 Entre comillas Y ahí está El gran esperado señor Revenant Este es el robot que este mes Se va a dedicar Bueno, me lo voy a dedicar yo personalmente Tratando de sacar a Revenant Obviamente también está la Cry Striker Que son armas pesadas de Titán Las armas, este, edición especial de Titán Que salieron en el evento pasado El anticontrol Aunque va bastante bien Y las nuevas armas Bane y Toxic Aquí tenemos la nueva piloto Que realmente lo que hace es para Revenant Que lo que realmente hace es que Repara dependiendo el daño La habilidad, ¿no? Alcance de reparación dependiendo el daño infligido Entonces dependiendo de lo que tú dañes al robo de enemigo Te van a dar reparación, ¿no? Lastimosamente amigos Pues lo bueno está en el cofre de 200 Y pues habrá que tener que esperar Para ver cómo nos va Ya sabemos que estas llaves Las llaves de oro Solo se consiguen Comprándolas O ganándolas En los cofres pasados Que en este caso sería en el cofre de 150 O en su defecto Vamos a ver En el cofre de Pues 100 ¿Está feo? Pues sí La neta está muy complicado Que te lo llegues a ganar Pero pues ¿Qué le podemos hacer? Aparte es a la llave número 6 O sea, imagínense A la número 6 Tendrías la oportunidad De ganar cualquiera de estos 4 Que sería la pintura de Revenant Las dos armas O el Revenant, ¿no? Bueno, ¿no? Y las armas Tauticitil, el Titán No, no, no Está muy complicado Realmente Aquel que se gana el Revenant Pues le va a ir bastante bien, ¿no? Ya apareció nuestra operación E Y en este mes Nos van a regalar Al señor Scorpio Una gran decepción, amigos Porque realmente Scorpion Pues no es nada bueno O sea, lo puedes fabricar O sea En la misión pasada Te estaban dando el Shell O sea, Shell no lo puedes fabricar En la pasada Te estaban dando Typhoon Typhoon no lo puedes fabricar Y en esta te están dando el Scorpion Tecno Scorpion Si quieres llamarlo así Te están dando de arma Sónica Havok O sea, Havok Si es una excelente arma En eso sí O sea, lo único que valdría la pena Serían las Havok Y ya Porque realmente El Scorpion En mi caso Y creo que muchos En su caso Pues no vale bastante la pena Entonces vamos a decirlo así Amigos Yo no lo quería decir Yo sé que ustedes Si lo querían decir Pero es un Pésimo evento O sea, yo creo que es en los peores eventos Que ha sacado Pixonic Pero pues que le podemos hacer Así es Pixonic Y pues No hay más que Pues Sumirse a la desesperación de ellos ¿No? La primera misión consiste en Ganar 5 batallas amigos Así de sencillo Entonces pues Ya sería cuestión de Jugar y ver como nos va ¿No? Pues no hay de otra Y pues en ofertas amigos Ya deberían de salir las fichas Vamos a ver cuánto cuestan Pues no han salido ¿No? Pero pues muy bien amigos Así es el evento del día de hoy Espero que les haya gustado el video Este es el video del sorteo Por lo tanto Comenten sus Plataformas en la parte de abajo Comenten que les gustaría ver En los videos futuros Y sobre todo Deben de colocar Participo por el gran sorteo Así tal cual Participo por el gran sorteo Vamos a regalar 150 pesos mexicanos Va a ser para una sola persona Y espero que les vaya Bastante bien Recuerda que debes De estar suscrito al canal Debes de darle like al video Y debes de compartir el video De lo contrario No te puedo regalar Los 150 pesos ¿Por qué? Porque queremos llegar A más personas Que tengan un excelente día Y hasta la próxima Participen Y a ver quién se los gana En tres días Anunciamos el ganador Éxito No te puedo regalar No te puedo regalar ¡Gracias! ¡Gracias!